Bueno señores, seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de J.H.O, referencia. Y les hemos traído a General Flo que nos hable un poco de por qué viene a apoyar a J.H.O hoy aquí en la presentación de su nuevo álbum. Bueno querido público, me llamo General Flo, acá K el Cuervo, acá Cuervo en J.H.O, vengo a apoyar a mi hermano J.H.O porque la iniciativa es buena. Cuando la gente hace cosas serias hay que estar ahí, así coges el ejemplo para hacer lo mismo y esto es lo que ayuda a seguir el país adelante. ¿Entiendes? ¿Cuál es ese mensaje que le darías al público de Guinea Ecuatorial, al público de fuera del país para que esto que estamos haciendo aquí siga subiendo? ¿Cuál es ese mensaje que les darías? El mensaje es que la estrella, o sea el cielo con una estrella no sería precioso. Tiene que haber un millón de estrellas. Tiene que haber un millón de estrellas. De hecho, estamos aquí. De ser que J.H.O está aquí solo, la cosa no estaría bien. Todo el mundo que está aquí, el público, los artistas, somos estrellas y hacemos la noche preciosa. Así que hay que seguir apoyando, hay que seguir apoyándonos. Es lo único que vamos a pedir. Ok, te agradecemos a ti, Jenas, que nos hayas conseguido estos minutos para venir aquí a hablar un poco de lo que es J.H.O, de lo que ha sido para ti en toda tu carrera musical y porque la gente tiene que ir a escuchar el álbum de referencia. Gracias, Jenas. Si quieres dar algún mensaje a los seguidores, ese es el momento. Bueno, no mucho más que decir simplemente que, tal como les he dicho, yo también estoy preparando cosas nuevas. Así que actitud positiva y hay que seguir esperando. Gracias, Jenas. Gracias, Jenas.